Hola, muy buenas tardes. Soy la licenciada Jacqueline Tobar, del área del Centro Médico del Corporativo Continental. El día de hoy vamos a hablar sobre el uso del botiquín de emergencia. Para empezar, nuestro botiquín es una herramienta que contiene medicamentos y materiales para acudir cualquier emergencia. Debe utilizarse en situaciones que requieran atención médica inmediata debido a lesiones menores o emergencias médicas repentinas. Algunos casos comunes incluyen cortes, quemaduras leves, dolores de cabeza, picaduras de insectos o en cualquier incidente que ocurra en el ámbito laboral. ¿Qué contiene nuestro botiquín? Contiene las soluciones del alcohol al 70%, agua oxigenada, nuestro jabón líquido, también encontramos nuestros guantes descartables, las vendas, las cintas adhesivas, gasas compresivas y un enlistado de todos los materiales que contiene nuestro botiquín. ¿Para qué sirve cada elemento? El agua oxigenada es un desinfectante que ayuda a limpiar y por ende desinfectar heridas. El alcohol al 70% vamos a usarlo para la desinfección en la piel íntegra, más no aplicar en la herida porque puede llegar a irritar. Nuestros bajalenguas lo encontramos y se usa para inmovilizar dedos posiblemente fracturados. El esparadrapo es una cinta adhesiva que ayuda a fijar las gazas o vendaje que tenga contacto con la piel. También encontramos las gazas estériles que se utilizan para la curación de heridas o quemaduras y cubrir heridas abiertas. Nuestros guantecitos a granel se usan en caso de urgencia o emergencia como medida de bioseguridad para evitar cualquier tipo de contaminación de lesiones del socorrista y del lesionado. También incluimos nuestra guía de uso de nuestro botiquín para la lectura y revisión periódica. Nuestro jabón líquido para realizar el lavado de las heridas aplicando agua. Los números en caso de emergencia para tenerlos a la mano en caso sea necesario. Nuestro termómetro sirve para medir la temperatura. Nuestras benditas adhesivas conocidas también como curitas para cubrir heridas pequeñas no profundas de un centímetro de diámetro. Nuestras benditas elásticas son para inmovilizar y cubrir zonas lesionadas. ¿A quién avisar cuando se usa nuestro botiquín? Comunicar al área de salud ocupacional. Tenemos el correo institucional. Y también podemos comunicarlos a nuestros números de nuestras cinco sedes. Y tenemos los números y anexos. Gracias por su atención. Espero les haya servido el video. En caso de dudas, acercarse a los tópicos de cada una de nuestras sedes. Gracias.